Todo preparado para la fiesta grande, la segunda invitación a la mesa de la Primera División. Sin embargo, la primera vez que ambos equipos se enfrentan en la máxima categoría. Un duelo que dejó una sensación de satisfacción para todos aquellos que lo presenciamos. Idas y venidas, jugadas de peligro, todo parecía bastante bajo control. Cebolleros haciéndose presentes en el Estadio Nacional y una desafortunada localía que no pesó mucho para los universitarios. Ambos técnicos gritaban, indicaban, se retorcían desde el banquillo indicándole a los jugadores su posición, recordándoles formar líneas, subir, bajar. El sol se ocultó y con él las esperanzas de los universitarios. Un HH que comenzó a redoblar esfuerzos, a catar indicaciones, a ser mucho, mucho más preciso. El fútbol es de números y los dos tantos que hicieron los cebolleros, lapidaron a los de Leonardo. Primer aviso de ambas escuadras para demostrar que tienen cabida en la Primera División. Primer aviso de ambas escuadras para demostrar que tienen cabida en la Primera División. Gracias.